Nunca podré imaginarme lo que iba a suceder Aquel día 5 de junio donde cuidaban bebés En Hermosillo, Sonora, no podrá desaparecer Y al fin llegaron bomberos y gente hasta por haber Y un joven con las Cheyenne tumbó toda una pared Y salvaron a muchos niños, pero perecieron muchos también Ay, qué desgracia tan grande, no podrá desaparecer El recuerdo de Danielita, de Emili y de Javier De Andrés y Danielito y de todos aquellos bebés Dios que los tiene en la gloria a todos esos bebés Y la justicia no llega, no se ha dejado ni ver Es uno de tantos casos que no se van a resolver Y al fin llegaron bomberos y gente hasta por haber Y un joven con las Cheyenne tumbó toda una pared Y salvaron a muchos niños, pero perecieron muchos también Ay, qué desgracia tan grande, no podrá desaparecer El recuerdo de Danielita, de Emili y de Javier De Andrés y Danielito y de todos aquellos bebés El recuerdo de Danielita, de Emili y de Javier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!